¡Ajá! Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y a una sonrisa flor de piel Esparique Esparique El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Esa manera de querer Esparique Me enamoré Al verla por primera vez Y yo que juré, jamás si volverlo a hacer Ella es mi alza montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es el sueño de mujer, oh wow wow es panique Oh wow wow es panique Ella es mi noche, mi alma, ella es mi coraje para calmar Mi vida y un suavante fiel, oh wow wow es panique Oh wow wow es panique Me enamoré, al verla por primera vez Yo 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 que juré que juré que juré Así de volverlo a hacer Llorito, voy a bailar Continuamos con la música Voy a ser de tal manera que tu amor Ni siquiera un instante recuerda más que en mi corazón Te olvidaré, te olvidaré Y dice, y empezaré olvidando ahora tu boca y tu nombre Derrumbaré tu imagen, vana y todo lo que sobre Te olvidaré, te olvidaré Y dice, y te olvidaré Y te olvidaré, como se olvida ahora por primera vez la noche que te amé Y como se olvida un sueño que olvidando el cuento lo recordaré Y con caricias nuevas que abrigué en mi alma y yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama sobre una nueva vacía lo recordaré La noche sin casas La noche sin casas La noche sin casas es donde cabalgabas con todes, todes Por fin he decidido y no dirás que un día yo te olvidaré Y como dice que pare Te olvidaré, chiquita Aunque se abrió una almohada en mi cama ¿Eso lo viste? Aunque yo O te calma Voy a ser De tal manera que tu amor Ni siquiera un instante tu recuerdo Vague en mi corazón Te olvidaré Te olvidaré Y dice, y empezaré olvidando ahora tu boca y tu nombre Derrumbaré tu imagen, vana y todo lo que sobre Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y dice, y te olvidaré Como se olvida el corazón La primera vez la noche que te amé Como se olvida un sueño que al final del cuento lo recordaré Con caricias nuevas que abrigué en mi alma y yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque mi cama sobre, armada vacía, te recordaré La noche es incansable, sé que cabalcabas con tu lento de él Por fin he decidido y no olvides que un día yo te olvidaré Ya lo viste, di que te voy a olvidar, mi vida Continuamos bailando, claro por supuesto, con todos ustedes acá Bonito compadre, venimos compadre, con esto que es compadre Y te venimos el gusto nuevo que es compadre, sí Con dolor en mi pecho, me escuché llorando a nuestro término Para que seguir fingiendo, quizás me te sobra que esto se acabó Y hoy en adelante piensa, quizás no dos veces viendo el decidí Para que después no pases, los tragos amados que hoy te sé sufrir ¿Qué fue lo que pasó, con nuestro gran amor? Hoy navegaré a otro mundo, dejándole entre la de tu inmenso amor Despertando de ese sueño, que hoy se han convertido en penas y dolor Buscaré un nuevo sendero, para que no pase lo que me pasó Si es posible, deseando, que los sentimientos queden con tu amor Y hoy en adelante piensa, quizás no dos veces viendo el decidí Y hoy en adelante piensa, quizás no dos veces viendo el decidí Para que después no dos veces viendo el decidí Para que después no pases, los tragos amados que hoy te sé sufrir ¿Qué fue lo que pasó, con nuestro gran amor? Hoy navegaré a otro mundo, dejándole entre la de tu inmenso amor Despertando de ese sueño, que hoy se han convertido en penas y dolor Buscaré un nuevo sendero, para que no pase lo que me pasó No es posible, deseando, dejó sentimientos que dejó tu amor A la de tu inmenso amor ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? Porque en la vida pasa y pasa y te quiero a mi manera Si me escuchaste como a un juguete yo soy abandonado Y no te entiendes que el amor es algo más que besarnos Envío todo aquel que el amor ha encontrado Manas y más campanas que mi alma ha encontrado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los 70 en la vida hay que tomarlo con dos manos A veces la miro y lloro y lloro pensando en qué pudo y no fue el final Verás la luna de tan las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que necesitas, porque eres la lluvia que no hace mocar Sin ti yo reí y esta tendrá historias Historias que nunca quise ver acabar Y como se baila ahora acá Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha encontrado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado De los 70 en la vida hay que tomarlo con dos manos Y a veces la miro y lloro y lloro pensando en qué pudo y no fue el final Verás la luna tocar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que necesitas, porque eres la lluvia que no hace mocar Sin ti yo reí y esta tendrá historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto creyó Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de inspiración Para que yo sufro la lucha de mi amor Para que yo sufro la lucha de mi amor Sin ti yo reí y ahora No me permita que yo fui que no te vayas De nuevo desahogas tu dolor en mí Yo guardo tus secretos en mi corazón Me merode con la que si te veo sufrir Y busco tu segundo para estar mejor Quisiera parecerte un poco interesante Para dejar de ser tu solo un confinente Pero no puedo, yo estoy solo un testigo Yo quiero estar siempre contigo y ser tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo Pero no puedo, siempre existe tengo gente Pero tengo que cambiar mi suerte y ser valiente Para dejar de ser tan solo un confidente Pero... Sentimiento... Quisiera parecerte un poco interesante Para dejar de ser tan solo un confidente Pero no puedo, yo estoy solo un testigo Yo quiero estar siempre contigo y ser tu abrigo Yo quiero ser más que tu amigo Pero no puedo, siempre existe tengo gente Yo tengo que cambiar mi suerte y ser valiente Para dejar de ser tan solo un confidente Y eso, continuemos con nosotros Sonando bonito Y eso, continuemos con nosotros, compadre Y hoy vamos a ver, compadre Por ahí que nos caen las melodías Así que seguir bailando, seguir disfrutando Mi gente bonita, mi gente hermosa Continuamos, nos seguimos Sentimiento Sentimiento Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti El amor que sufrió por vivir Lerramos tus lágrimas hasta el fin A mi desamor lo dejé para ti Y a ese hombre que eres Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Estar pensando en ti Y da no más lo que has dejado Tu corazón me fue y acabado Por estar pensando en ti Y a ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman ancianos Por estar pensando en ti Mira nomás lo que has dejado Un corazón bien tuya acabado Por estar pensando en ti Y eso fue amigo padre Seguimos, seguimos, seguimos Y hoy venimos con los demás Para que lo vayan y para que lo disfruten Y para lo grande Y hoy venimos con algo bonito Y ahora que te compadre El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor Y a sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Él se fue Yo no estoy loca Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Como dice Como dice En el hospital En lo nuevo el sol Se le puede ver Sonreír Consultando Consultando a su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se pasó Y se llevó con él Mi corazón No vendrá En la esperanza No vendrá En la esperanza En el salón En ese mundo de ayer No solo fue los dos En ese mundo que No fue el amor Y los muchachos del barro Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Me voy por amor Y los muchachos del barro Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Te sube loca ayer Me voy por amor Me voy por amor Me voy por amor Gracias.